Hola, hola, muy buenos días, te saluda Delfa Ignacio, bueno ahorita vamos ya un poquito tardecito, pero ya rumbo para nuestro super sábado regional del día de hoy, super contenta, super feliz, super emocionada, con muchísimas expectativas de aprender realmente de líderes extraordinarios el día de hoy vamos a tener muchos, muchos diamantes, obviamente subiendo en la plataforma de nuestro corporativo Vida Divina, realmente con información sumamente, como te iba diciendo, diamantes que van a subir hoy a la plataforma con información sumamente importante y sumamente que nos va a ayudar muchísimo a nuestro crecimiento, al desarrollo de nuestro proyecto maravilloso de Vida Divina y super contenta también, ¿por qué? porque vamos a tener obviamente a todos nuestros socios, bueno, no todos, pero la mayoría de nuestros socios realmente comprometidos 100% a llevar esta maravillosa oportunidad a miles y miles de familias alrededor del mundo, hoy realmente vamos a estar aprendiendo, pero también conviviendo con todos nuestros, ahora sí que nuestros, entre socios, líderes, amigos, realmente aquí en Vida Divina somos una familia realmente bellísima, bellísima, la unión, dicen que la unión hace la fuerza y así es, así ha sido, ¿no? eso es lo que distingue a Vida Divina por esa hermandad que hay, por esa familia, por esa unión que nosotros tenemos en equipo, más bien no existen equipos, ¿verdad? ese es nuestro lema, aquí no existen equipos, existe realmente esa familia, familia divina que realmente compartimos y todos obviamente corriendo, ¿verdad? corriendo lo que es la visión, un día sí y el otro también, realmente estoy muy contenta, eventos como estos son los que realmente transforman nuestras vidas y te lo digo realmente porque así me sucedió y así me ha sucedido a mí, yo cuando emprendí este proyecto hace alrededor de tres años, ¿verdad? justamente en este mes de septiembre estamos cumpliendo lo que son tres años que se lanzó este maravilloso proyecto, ¿no? que era un sueño que nos habían vendido y que se iba, iban a pasar cosas increíbles, maravillosas, que íbamos a poder ahora sí que bendecir a miles y a miles de familias alrededor del mundo y eso es lo que está sucediendo actualmente, pero déjame decirte que en mis inicios, ¿verdad? para muchas personas que no me conocen, yo soy originaria de Oaxaca, México, radico aquí en los Estados Unidos pues ya unos añitos, ¿no? alrededor de diez años, pero por siete años yo prácticamente, no sé si tú te puedes identificar conmigo, pero nosotros llegamos a Estados Unidos y queremos realmente, supuestamente, ¿no? venimos ahora sí por un sueño americano, por mejorar la calidad de vida, por mejorar la situación de nosotros allá en México, generar dinero, ingresos y pues obviamente ahora sí que ahorrar lo más que podamos de dinero y regresar para nuestro pueblo, para allá, para Oaxaca y prácticamente siete años se nos fueron ahora sí como el agua, ¿no? como el agua por el río, ¿no? realmente no nos dimos cuenta cuánto, qué tan rápido, qué tan pronto pasó el tiempo y realmente los sueños o los planes que teníamos prácticamente nada de eso habíamos realizado ¿por qué? porque llegamos y nos conformamos, mi esposo comenzó a trabajar, comenzó a trabajar en restaurante, a ganar dinero y comenzamos a vivir al día, ¿no? ahora sí que un día un día y otro día y otro día y simplemente pagando renta, pagando biles y prácticamente siete años que no hicimos gran cosa, ¿no? y cuando me presentan esta oportunidad de proyecto de vida divina, déjame decirte que no pensé ni siquiera si se iba a dar o no, es que yo entré al proyecto diciendo, ¿sabes qué? yo voy a hacer que las cosas pasen y no hay nada que no se aprenda en este mundo, esa siempre ha sido mi mentalidad, ¿no? todo se aprende, entonces yo decía, bueno, algo tengo que hacer, algo tengo que aprender a hacer y decidí compensar, ahora sí correr con este proyecto, incluso cuando éramos nuevecitos en la industria, yo no conocía mucho de redes de mercadeo, no tenía prácticamente nada de experiencia, pero sí tenía muchísimas ganas de hacer un negocio propio, de tener algo, de hacer algo por mi vida y pensar que son siete años que habían pasado y yo decía, no puedo dejar pasar otros siete años más y yo seguir en la misma situación, tenía muchas ganas, muchos deseos de generar ingresos sin descuidar a mis hijos, ¿verdad? yo tengo dos niños, uno de ahorita actualmente tiene siete años, el otro tiene diez años y yo me puse, me miré a mis hijos y dije yo, dentro de otros siete años mis hijos van a estar más grandes y qué estoy haciendo por ellos y qué estoy haciendo por mí, ¿no? entonces yo decidí comenzar a correr con este proyecto y en el camino, pues ahora sí que hemos ido aprendiendo, ¿no? y gracias a Dios que esta oportunidad se dio y decidimos y corrimos y todo lo que teníamos que aprender, pero una de las cosas que te quiero compartir en este video es que a todos los eventos y convenciones de mi empresa son los que me han ayudado a realizarme, a desarrollarme como líder y yo pienso que no hemos terminado de aprender, siempre estamos aprendiendo, siempre, siempre, todos los días aprendemos algo nuevo y realmente lo que te quiero dejar ahora sí que como un mensaje en este video es que los eventos, las convenciones, todo lo que tenga que ver con un proyecto como lo que es redes de mercadeo, lo que es un negocio, requiere bastante dedicación, requiere tiempo, requiere ahora sí que nutrirte, ¿verdad? mentalmente, espiritualmente, requieres obviamente tomar ese tiempo, ¿no? de entrenarte, de capacitarte para poder obviamente llevar la mejor información a la gente que se acerca a ti o que viene uniéndose al proyecto, ¿no? a tu negocio porque este es un negocio de redes, ¿no? es un negocio, ahora sí que si lo quieres ver, lo quieres comenzar a ver, ahora sí que, ¿cómo le llamaría? puedes comenzar localmente, bueno me entró una llamadita y este como les iba diciendo, realmente, déjenme un momentito, contesto un mensajito por acá, como les iba contando, ¿no? a mucha gente, mucho, mucho de la gente, ¿no? quiere tener resultados instantáneos en este tipo de negocios y te voy a decir un punto, ¿no? súper importante, que es cuando, déjame bajarle el volumen a esto, porque si no, no me va a dejar, un segundito, ¿ok? ahí estamos, bueno le bajé el volumen, una de las cosas que yo he mirado, ¿no? mucha gente se desanima, comienza a hacer el negocio redes de mercadeo multinivel, como le quieras llamar y quiere tener resultados instantáneos y no le dedica, no quiere dedicarle ese tiempo de entrenarse, capacitarse, ahora sí que centrarse y poder, para poder lograr resultados, ahora sí que de éxito, ¿no? extraordinarios en este, en este tipo de negocio, yo creo que en este negocio y en cualquier otro tipo de negocio, ¿no? tú tienes que saber lo que estás haciendo y si no lo sabes, tienes que capacitarte, tienes que entrenarte, tienes que volverte más hábil en lo que tú estás haciendo, pero si no te tomas ese tiempo, no te capacitas, no te entrenas, pues por lo general, por eso mucha gente a veces abandona un negocio de redes de mercadeo, porque dice, no, pues es que este, mi líder no me apoyaba, es que la persona que me inscribió nada más me metió y no me enseñó y muchas veces no, no, no aceptan las personas, ¿no? que la que tiene que poner de su parte eres tu 100%, si tú quieres tener resultados, si tú quieres conseguir un cheque, si tú quieres ganar, tienes que dedicarte ese tiempo, ¿no? a tu proyecto, dedicarte tiempo a tu crecimiento personal, capacitarte, entrenarte, ahora sí que empaparte de la información que tú necesitas para poder llevar tu negocio a otro nivel, ¿verdad? en mi caso, yo te puedo decirlo sin, ahora sí que sin, sin temor a mentirte, ¿verdad? ¿por qué? porque a todos se aprende en la vida, si tú tienes el deseo, si tienes las ganas de estar, me están llamando aquí las chicas, pero, un segundito, déjenme mandarles un mensajito por acá, en la oficina, diles que, que, yo, te, yo, te, yo, te, se le menciona mi nombre mejor, mi nombre, mi disculpas, ok, para, mencionar mi nombre, ok, seguro, ok, hola mi líder Lupita Ortiz, nada más menciona mi nombre en la oficina, diles que, yo, te vendí los boletos, ¿verdad? yo soy Adelfa, dile que yo te le vendí los boletos y nada más me bueno, es que estábamos aquí contestando unos mensajitos como tenemos boletos y obviamente para compartir con lo que es el equipo y, y bueno, en lo que estábamos, entonces, mucha gente, por eso se desanima, entonces, yo te puedo decir algo, ¿no? yo te puedo decir que si, que si tú estás dentro desarrollando este proyecto de vida divina, de verdad, dedícale tiempo, dedícate tiempo a ti, a capacitarte, entrenarte y asiste a todos los eventos y convenciones de tu empresa, porque si tú quieres empaparte de información, estás ayudando a otras personas, es súper importante que tú pongas de tu parte y te entrenes y te capacites, como te mencionaba, ¿no? yo cuando inicié a hacer este negocio, no tenía las habilidades, no tenía experiencia, no sabía nada de lo que se trataba, no sabía absolutamente nada, desde cómo vender un producto, desde cómo ayudar a una persona, cómo reclutar, cómo lidiar con personas, como muchas, muchas cosas, ¿no? que vienen dentro de este, que tienes que saber, ¿no? y en mis comienzos, pues no tenía nada de experiencia, era totalmente, ahora sí que no sabía nada de nada, de nada, de nada, ¿no? pero gracias a asistir a todos los eventos, convenciones, todo lo que tenga que ver con mi compañía, con mi empresa, eso me ha ayudado a entender el concepto de lo que es redes de mercadeo multinivel, ¿no? Entonces, por eso te puedo decir que sí se puede aprender, sí se puede tener resultados, siempre y cuando tú estés realmente, ahora sí que decidida y que tienes ese compromiso contigo misma y con tu negocio, porque al final del día, la que va a recibir el cheque vas a ser tú, ¿no? entonces dependiendo, ahora sí que dependiendo de tu, de tu crecimiento personal, de tu desarrollo, de tu desempeño, es lo que tú vas a generar, si tú quieres o pretendes generar mucho dinero en redes de mercadeo, pero no te capacitas, no te entrenas, prácticamente vas a terminar desanimada o desanimado y decir esto no funcionó, es que esto no sirve, es que mi líder, esto es que la persona que me metió, es que aquel tiene la culpa, es que este, o el producto se acaba, en la oficina virtual este no hay tal producto y comienzas a hacer un pancho, un relajo y dices, ay, es que no hubo ese producto que quería, es que esta compañía no sirve, es que esta gente, es que este tiene la culpa y eso sucede cuando uno no realmente se empapa de información, cuando tú realmente no te enamoras de tu proceso, cuando tú no te enamoras de tu negocio, de lo que tú estás haciendo, pues es por eso que mucha gente a veces, ¿no?, comete esos errores y yo tal vez los hubiera cometido si no fuera, porque realmente he puesto, yo creo, ¿verdad?, que he puesto mucha atención en eso, ¿no?, en esos detalles, ahora sí que todos los días estoy pegada al sistema, me entreno, me capacito, sigo líderes que yo veo que tienen los resultados, a los diamantes, los admiro y digo, wow, que, o sea, que padre, ¿no?, que ya llegaron, que lograron ese rango y yo voy a darle con todo porque yo quiero lograr eso y ojo, me junto con las personas que yo sé que van a, me van a ayudar y me van a dar, ahora sí que ese valor agregado y yo sé que esas personas, si están logrando resultados, yo sé que esas personas no son egoístas y me van a compartir obviamente lo que les ha funcionado y entonces hay que tener también mucho cuidado, ¿no?, con las personas que nos rodeamos y ese es el mensaje que te dejo aquí en este video, ¿no?, si tú no tienes experiencia en este momento, si tu resultado no te gusta, no te gusta lo que tú estás logrando, capacítate, entrénate, empápate de información, conéctate con la visión, conéctate con tus sueños, con lo que tú quieres realizar, porque de eso va a depender que incluso los días que no tengas nada de ganas de hacer nada, que tú digas, híjole, estoy cansada, estoy esto y el otro, pero tu sueño, tu propósito en esta vida va a ser que te levantes, va a ser que te muevas y hagas que las cosas pasen y eso es otra cosa, ¿no?, ese es otro tema totalmente diferente, una, ¿no?, capacítate, entrénate, empápate de información y no hay nada que no se aprenda en esta vida, todo se aprende, pero ahora, y este creo que sería otro tema, lo principal yo creo que sería, encuentra tu visión, porque cuando encuentras tu visión y tu propósito en esta vida, no hay nada que te detenga para hacer algo, para realizar tus sueños, yo pienso que yo encontré mi propósito, encontré esa visión, yo sé hacia dónde quiero ir, yo sé hacia dónde quiero llegar, yo sé por qué hago lo que hago, porque he encontrado mi propósito, y mi propósito en esta vida es ayudar a muchas mujeres como yo, que incluso no tenían experiencia en hacer redes de mercadeo, mi propósito en esta vida es ayudar a esas mujeres y decirles, ¿no?, y empoderarles, decir, ¿sabes qué?, mira, yo no tuve estudios, yo no terminé ni siquiera la primaria, llegué a tercer año de primaria, no te sabía escribir bien, no te sabía leer, yo no sabía muchas cosas, no tengo un título que diga, guau, Adelfa se graduó en la universidad tal, Adelfa terminó el colegio, Adelfa, no tengo ese título, pero yo quiero ayudar a esas mujeres, y yo quiero decirles a todas esas mujeres, que sí se puede salir adelante, no importa que no hayas estudiado, y si estudiaste y tienes un título, este, graduaste de la universidad del, no sé, del bachillerato, del no, no sé, tienes esos títulos, te aplaudo y te admiro por ese gran logro, pero sabes una cosa, tú puedes hacer algo más, porque seguramente tú también tienes un propósito muy grande en esta vida, solamente que no las he encontrado o no te has dado cuenta cuál es tu propósito en esta vida, así es que te invito a que encuentres tu propósito en esta vida, encuentra esa visión, y cuando encuentres la visión y el propósito juntos van de la mano, y de esa manera vas a poder hacer cosas que incluso antes no hacías, incluso la gente te va a tachar de loca, la gente te va a decir, es de que ahora sí que de qué, de qué te metiste, por qué estás así, por qué estás como loca, estás haciendo cosas que jamás en tu vida habías hecho, y la gente se va a sorprender, y mucha gente va a decir, pues que te pasó, y no es que te pasó, sino que has encontrado tu propósito, has encontrado tu, ahora sí que has encontrado tu visión, sabes hacia dónde vas, y por eso es que actúas como actúas, y haces lo que haces, aunque mucha gente no te entienda, ¿verdad? Yo creo que actualmente mucha gente no me entiende, yo creo que mucha gente, ¿verdad? No me entiende, y mucha gente ya me empieza a entender, y yo creo que, como les digo, yo sé que, así es que te invito, en este video que encuentres tu propósito, y bueno, aquí estamos, ya casi llegando a nuestro súper sábado millonario, súper contenta, con muchas expectativas, y pues bueno, mi gente hermosa, bella, preciosa, nos despedimos, su amiga y servidora, Adelfa Ignacio, y bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes, conforme lo que vaya sucediendo en este día, así es que, mi gente hermosa, bendiciones, nos vemos. Vamos a apagar, no, no se apaga.